... ¿Dónde y cuándo nace José María Fuentes? Pues yo nací en Puerto Chico el 5 de diciembre de 1962. Nací en la calle Castelar, en el número 1, en la que era la casa y botica de mis abuelos maternos. Y mi padre desciende de Toranzo y mi madre de Puerto Chico. Y bueno, pues muy rápidamente también tuvimos que salir de Cantabria. ¿De niño cuál era tu juego preferido? De niño jugábamos, yo jugaba a todo. Jugaba a las canicas, jugaba al escondite, jugaba a todo aquello que tenía que ver con la relación con los demás. Jugábamos a estar en la calle. Y evidentemente, también desde muy críos empezábamos a jugar al balón, que después se convirtió en jugar al fútbol. Pero ya te digo que teníamos inquietudes de todo tipo. Pescábamos en el muro del chiqui. Podíamos jugar, empezábamos a jugar a las palas, en la playa. Y teníamos el grupito, tanto aquí en Santander, cuando veníamos los veranos, como en Madrid, porque lo que hacíamos era jugar al clavo, a las canicas, como te decía antes. Y la verdad que teníamos la inquietud de poder jugar a cualquier cosa que tuviera que ver con la relación con el resto de los amigos y amigas. ¿A qué edad se enamoró por primera vez? Bueno, yo me imagino que a los 16. ¿Cómo se llamaba ella? Ya no me acuerdo. ¿En qué colocio estudió? Estudiamos toda la vida. Hemos estudiado en los escolapios. Primero en los escolapios... Bueno, primero estudiamos en Bilbao, en unas monjitas, se le llamaban las madres italianas, que estaban en el campo volantín, porque mis padres estuvieron viviendo durante unos años en Bilbao, allí en una calle que es Mujica y Butrón, muy cerca del campo volantín. Y estudiamos unos años en un colegio encantador, de unas monjitas también encantadoras, durante tres, cuatro años. Después ya pasamos a los escolapios de Bilbao y después ya a los escolapios en Madrid, cuando nos trasladamos a Madrid. Y allí acabé todos mis estudios, incluido el COU. ¿Y la universidad? La universidad y, pues a través de la influencia, yo creo que intelectual, humanista, de alquimista de mi abuelo materno, el boticario de Puerto Chico, don José Estrada Conde, estudió farmacia, apasionado por eso, por la alquimia, por los aspectos mágicos de la botánica, la alquimia, la mineralogía, la geología, la farmacología, pues estudié farmacia, la facultad de farmacia de la Comunicación de Madrid. Y, bueno, pues allí seguí todos mis estudios hasta finalizar la carrera. ¿De pequeño qué querías ser de mayor? De pequeño quería ser de mayor... Yo recuerdo que quería ser ingeniero naval, o si no, quería ser marino mercante. Me encantaba todo lo relacionado con los barcos y con la mar, ¿no? Y, evidentemente, también mis dotes para las matemáticas quedaron ahí un tanto en entredicho. Y, por otra parte, a medida que fui relacionándome más estrechamente con mi abuelo, pues me di cuenta de que, bueno, pues mis facetas más creativas, por una parte, mi memoria, mi interés por la biología, pues fueron las que me dijeron, oye, José María, que no, que lo de ingeniero, no. ¿A quién regalarías un ramo de rosas? Un ramo de rosas se lo regalaría a mi mujer. ¿Qué hay después de la vida? Después de la vida está la impronta que dejes en los demás. ¿Qué tal se te da la cocina? Muy mal. Pero, además, a ver, no muy mal. Yo, se me da muy mal porque no sé cocinar, pero estoy seguro de que sería un buen cocinero, porque he sido un gran formulador como farmacéutico. Pero en nuestra farmacia, durante muchos años, hemos hecho grandes diseños de fórmulas magistrales, hemos cuidado mucho el laboratorio, las emulsiones, las pomadas, los ungüentos, y estoy seguro de que sería un gran chef. ¿Cuál es tu plato preferido? Es que soy muy comilón. Y, desde luego, a mí estar en una mesa comiendo con gente a la que aprecias es uno de los mayores placeres. Pero, por decirte, uno, el arroz con alvejas. ¿Qué lugar escogerías para descansar en una semana? ¿A nivel regional, otro nivel nacional y otro nivel internacional? Hombre, a nivel regional, yo posiblemente eligiera Puente Viesgo. Es un lugar, primero, que me conecta con mi historia, pero también que me da mucha tranquilidad. Y subir al monte del castillo y sentarme allí tranquilamente a mirar el valle y meterte en las cuevas un rato y desconectarte de un mundo para entrar en otro, eso es algo que me maravilla. A nivel nacional, o Segovia o Menorca. Y a nivel internacional, pues la verdad que no sé qué decirte, porque tampoco soy muy de... no estoy muy viajado, ¿no? Es decir, sí me gusta mucho Latinoamérica, donde sí he viajado bastante por motivos de trabajo, pero para desconectarme y descansar... Ah, no, yo creo que, como en España, no se está en ningún sitio. ¿Recuerda alguno de los días más felices de tu vida? Yo creo que... ha habido muchos, ha habido muchos. Yo, por ejemplo, el día que acabé la carrera, el día que me casé, el día que nació nuestro hijo el mayor, José María, aunque después, la verdad, que el nacimiento de nuestros hijos han sido hitos felices, ¿no? Y quizás uno de los momentos más emocionantes fue también, digo, cronológicamente, cuando mi hijo me entregó a su hija, mi nieta, para abrazarla por primera vez. ¿Tienes alguna manía confesable? No. A ver, pero no, perdón. No porque no sean confesables. No, pero tengo que pensarlo. No, yo creo que no. O sea, no soy maniático, ¿no? Quizás haya momentos en la vida en la que tenga tendencia algo más repetitiva a algo, pero no. O sea, manía es que yo sea consciente, que me digan incluso... Sí, bueno, la tuve cuando tenía el pelo muy largo. Yo creo que eso es común a mucha gente, ¿no? El caracolillo que te haces o bien ensimismado o bien ansioso, ¿no? Y se me pasó así. ¿Qué libro recomendarías a alguien con 15 años? A alguien con 15 años le recomendaría... Moby Dick. ¿Sabe bailar la Jota? No. ¿Semillanas? No. ¿Salsa? No. Tengo el cuerpo de madera. O sea, yo, entre Pinocho y yo, yo creo que hay una diferencia muy, 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 muy limitada. Y la verdad es que... Yo he sido de bailes de los ochentas. No nos pidas estas cosas, Antonio. Pero, de hecho, esto no quiere decir que no me guste de vez en cuando bailar, ¿eh? ¿Crees que el fin justifica a los medios? No. Los objetivos vitales deben estar adecuados a los principios éticos y los valores de las personas. Y, por lo tanto, yo creo que esto determina también los límites que una persona debe ponerse. Y, además, el contexto también debe ser ético para limitar determinados fines. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? ¿Ser conquistado? ¿Cantas mientras te luchas? ¿Entender las madridas? Porque es que... Poco más, ¿eh? No, o sea, y también me hace gracia porque hace... Miguel Ángel Revilla nos habla mucho de... Últimamente, la verdad que me hizo... Me llamó mucho la atención cuando conoció a Silvio Rodríguez. Y Silvio es un hombre que yo conozco desde... No personalmente, pero conocemos de nuestra generación pues desde los años 70, te hablo del 76, 78, en Madrid con Pablo Milanes y con Silvio nos sabíamos todas las canciones de memoria. Y todavía recuerdo algunas cánceres que tarareo de vez en cuando, ¿no? ¿Qué te produce miedo? Miedo me produce en situaciones que me generen una profunda inseguridad o que afecten a mis seres queridos. Que afecten a mis seres queridos en términos de inseguridad, de no poderlas manejar, ¿no? No es una tendencia al hipercontrol, ni a la necesidad de tener control, pero esa inseguridad que de repente puede poner en riesgo, sobre todo a mis seres queridos, a mi familia, ¿no? Otras cosas quizás no las tenga tanto miedo porque hemos pasado por situaciones difíciles en la vida y te pueden generar cierta angustia o mucha angustia, pero realmente yo creo que el hecho de enfrentarlas y mantenerte de pie en la adversidad es algo que también he transmitido a mis propios hijos. ¿Te considera una persona romántica? Sí, sí, mucho. Soy una persona que acepta su vulnerabilidad, que le gusta su vulnerabilidad saber, digamos, sus teclas emocionales, me gusta escribir, me gusta... me reconozco emocionándome ante las experiencias vitales, propias y ajenas. ¿A quién admiras a nivel regional, nacional e internacional? Es que hay muchas personas a las que admiro, muchísimas. Las hay de carácter, digamos, público, también las hay de calle. Yo siempre digo que en la vida hay muchísimos héroes sin... en nuestra vida, en nuestra proximidad, en nuestro vecindario, hay muchísimos héroes sin capa y que no llevan la marca de Marvel, ¿no? Generalmente admiro personas que me han enseñado, grandes maestros, por ejemplo, admiro a Luigi Gancrini, que es un gran psiquiatra intelectual italiano, que tiene 84 años y sigue siendo un gran maestro, ¿no? Admiro, admiro aquí en Cantabria, pues admiro a Miguel Ángel Revilla y lo admiro porque a puro huevo ha construido un relato de Cantabria y construyó un partido, ¿no? Admiro... tenía una gran admiración por Saramago, ha sido para mí uno de los grandísimos maestros intelectuales y escritorios contemporáneos. o sea, ha admirado siempre a Michel Foucault como uno de los también intelectuales y filósofos postmodernos, modernos, más inquietantes y más valientes, ¿no? Admiro la valentía, admiro el coraje y admiro la determinación más allá de las consecuencias que pueda tener para ellos. ¿Y cuál es el programa de televisión preferido? No veo casi ningún programa de televisión, la verdad es que esto no es una crítica, simplemente es que no tengo tiempo para ver la televisión, pero sí que la verdad que veo mucho el intermedio porque me despeja, ¿no? Y como a Guayomi le conocí en Madrid hace muchos años, cuando era un gran Guayomi reverendo, yo recuerdo cuando vino aquí por primera vez a la Universidad Internacional Medesplayo a un curso que patrocinaba La Luna de Madrid, aquella revista tan fascinante, pues la verdad que sigo viéndolo y la verdad que me sigue conectando con el sentido del humor, ¿no? Que a mí me parece fundamental, en los días se corre, ¿no? ¿Qué deportes sueles seguir? Pues sigo el... bueno, sigo el fútbol o sigo poco y la verdad es que sigo el hockey hierba porque mi hijo es un gran jugador de hockey, mi hijo el mayor, es un gran jugador de hockey hierba y la verdad es que siempre me tiene inquieto, ¿no? los resultados en división de honor, me gusta mucho, la verdad que es un deporte que me gusta muchísimo, es un deporte intenso, es un deporte a su vez muy respetuoso, muy elegante y de enormes y que viene determinado por las enormes cualidades físicas y técnicas de los jugadores, ¿no? Y sí que me parece apasionante y a veces sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que estos o estas sean capaces de hacer lo que hacen con un palo con el cual solamente pueden jugar por uno de los lados, ¿no? Es una cosa que de verdad me tiene perplejo, ¿no? Pero me gusta mucho el tenis, cuando me gusta... Sí, el tenis, por ejemplo, también me gusta mucho, ¿no? ¿Qué equipo de fútbol le cae mejor? Aparte del Brasil. Bueno, bien. ¿Qué equipo de fútbol... El Atlético de Bilbao me cae muy bien y el Atlético de Madrid también me caen muy bien. Cada uno por sus diferencias, ¿no? El uno, quizás el Atlético porque son... Porque tenemos ascendencia vasca en mi familia y porque su cantera, sus principios de cantera, ser de allí, buscar la base en sus jugadores. Y el Atlético de Madrid porque es un club intenso en experiencias, ¿no? Es una especie de montaña rusa permanente y la verdad que en ese aspecto me produce mucha alegría y también a veces la tristeza que viven ellos pues también me genera curiosidad, ¿no? Si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiaría? Bueno, hay tantas cosas que... Hombre, yo desde luego cambiaría... cambiaría las armas por... por campos que se puedan sembrar de trigo y de sueños. Pero desde luego cambiaría la violencia por paz. No soporto la sensación de que un niño sea una niña, sean finalmente presa de una idea del mundo que los va a aniquilar sin saber por qué. ¿A qué país del mundo no viajerías nunca? A Arabia Saudí. ¿Y a qué país le gustaría viajar? Posiblemente a China me gustaría conocerla, ¿no? No tanto viajar, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí Latinoamérica, Centroamérica, es un territorio que me apasiona, ¿no? Y son lugares donde yo volvería, ¿no? Hace poco, hace unos meses he estado en Perú y no lo conocía y me pareció fascinante. Conozco Ecuador, conozco Colombia, iría a Argentina, me gustaría conocer Chile, me gustaría hacer ese periplo, ¿no? De latinoamericano. ¿Qué idiomas domina? Ninguno, ninguno, salvo el castellano. Chapurreo el inglés. Estuve dos años y medio haciendo un esfuerzo por aprender francés. Siempre me dicen que tengo buena pronunciación, pero al final... Y lo hice el francés porque yo colaboraba con un equipo técnico de drogodependencias y fueron años fascinantes en los que pude colaborar también durante unos meses con las unidades de dispensación de drogina en Ginebra y me llamaron para dar algunas conferencias en la Universidad de Ginebra, en el Departamento de Drogas de Abuso de la Universidad de Ginebra y en todo lo tuve que dar en francés. Y no estuve dos años y medio por eso, o sea, me gustaba el francés y entonces intenté hacer un esfuerzo y la conferencia ni tan mal. ¿Cuál es su sueño incumplido? Yo creo que ninguno porque perseguir los sueños es fantástico. Por lo tanto, son como bellas cometas que al fin y al cabo sigues soltándolas y sigues creyendo en ellas. Quizás tenga todavía muchos sueños. Pero no tengo un sueño, digamos... Bueno, sí tengo uno. La verdad que sí, tenés razón. Es el sueño incumplido es no haberme doctorado. Yo estuve en ello, pero al final no he terminado el doctorado. ¿Qué libro te ha influenciado más? Yo en mi casa tengo en torno a 3.000 libros y no te sabría decir... Pero sí, hay un libro que a mí me generó una bella inquietud que es Las intermitencias de la muerte de José Saramago. ¿La película de cine preferida? Soy poco cinefilo, pero la verdad es que me quizás el paciente inglés. Un cantante o grupo musical regional, otro nacional y otro internacional. Un rulo. A mí me sigue pareciendo un tipo fantástico y sus letras. La unión, porque fue uno de los grupos musicales con los que conviví en los años 80. Y yo creo que Pink Floyd sigue siendo también para mí el reposo del guerrero cuando estás cansado. ¿Cuál es su color preferido? El azul.